Oigan, cambiando de tema, hablando de Perez, resulta que Sabina Berman se peleaba con su compañero de programa. Mira, como de los peores ejemplos, ¿eh? Con John, este... Sabina es la que escribió el libro de la Trevi, ¿no? Sí, la que es cuñada de Chanik Berman. Ah, bueno. Ajá, ya ves que... De ahí el apellido. Ya ves que el apellido es del marido. Bueno, entonces, Sabina Berman es cuñada de Chanik y que también hizo muchos programas de en Azteca, ¿no? Chalala, muchos años con esta catea de Artigues que es, bueno, buenísima periodista. Pero resulta que Sabina Berman y John Ackerman tenían un programa en Canal 11. Sí, y entonces, hace unos días, se volvió viral, donde el conductor y académico ignoraba a su compañera de programa, Sabina Berman, durante un programa que hicieron. Tras ese episodio, la también conductora de televisión, pues, decidió en las redes sociales decir que eso no estaba correcto y evidenciar el acoso laboral y los malos tratos por parte de este señor. Y esto lo compartió a través de las redes. Pues, bueno, todo esto generó que Canal 11 decidiera cancelar el programa en el que ellos dos eran conductores. Así es. Berman se dijo sorprendida por todo lo que pasó en el programa, pues, nunca creyó que sería víctima de este tipo de circunstancias. Sabina explicó que la cancelación del programa, John y Sabina, se dio en un acuerdo con todos los involucrados. Una situación que la tiene contenta, dijo, no le estaba pasando nada bien en el programa. Yo estoy contenta con la solución. Para mí era importante dar por finiquitada esta relación laboral abusiva y, además, no me la estaba pasando bien. Soy escritora, tengo muchas cosas interesantes que hacer. Entonces, para mí se volvió muy pesado tener que aguantar estoicamente algo que sentía abuso. Añadió en un comunicado de prensa, Canal 11 confirmó que efectivamente este programa de televisión ha desaparecido, que no tendrá una tercera temporada, por, pues, debido a que los conductores simplemente se aborrecían, se alucinaban. Ahora, hay una cosa importante aquí mencionar, que creo que es importante decir esto. A ver, en el caso específico de Sabina con John, es un pleito, o sea, no todo tiene que ver con la misoginia, creo yo. También los hombres y las mujeres nos podemos llevar mal, ¿no? O sea, también puede haber una cosa que tú digas, ahí está compañera de trabajo como que me cae mal. Y no tiene nada que ver con la misoginia. Y no por eso odias a las mujeres, ¿no? No, no, no. No más a ella que te cae gorda. Es a ella que te... O sea, ¿cuántas veces nos has dicho, y lo hemos comentado aquí, ay, que las de administrativo a veces son bien odiosas? Pero no es misoginia, es como un tipo de trabajo en el que se vuelven como muy, ¿cómo se dice? Muy especialitas y no te ven bien. En este caso, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo el antecedente. A mí me han contado que Sabina es una mujer muy difícil de tratar. Pues tuvo bronca con la Trevi también, ¿no? Y creo que al último ya no se llevaba bien con Katia. Y ahí mismo que sea misoginia. O sea, son dos mujeres, ¿no? O sea, es decir, Sabina se va a llevar mal a lo mejor con hombres y con mujeres. Y no tiene nada que ver. O sea, siento que a veces esta cuestión como que se transforma y se usa para manipular a la opinión pública. Y en este caso, pues Sabina tiene un carácter difícil y no hizo química con John. No me, no entiendo por qué lo tachan exactamente de misoginia o de abuso. Los dos eran conductores y se aborrecían. Punto.